¡Gracias! 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 Ricardo Troche para TBS Deporte, un gran triunfo del equipo abrinero. Sí, claro que sí, creo que un gran triunfo y un gran mérito de todo el esfuerzo de los muchachos acá que se dieron íntero en la cancha, creo que una satisfacción enorme para mi familia, para toda la familia, para todas las madres de Itapúa, verdad, creo que no es nuestra familia nomás, sino toda encarnación estaba pendiente de nosotros y acá está el aurinero, chiquitito pero potente. ¿Se te dio los goles, Ricardo? Sí, claro que sí, se me dio la suerte, verdad, pero no obstante eso, verdad, los compañeros se dieron íntero, con mucha humildad y con sacrificio ha encarado este partido y ha sacado el esfuerzo que dio a relucir hoy en la tarde. ¿Y esta hinchada aurinera que se hizo presente esta tarde porque creían ustedes, porque ustedes podían llegar? Sí, claro que sí, creo que, como te dije, Itapúa estaba pendiente de nosotros y no podíamos defraudar. Este equipo es chico pero humilde, con sacrificio y con muchas dificultades ha encarado este compromiso y mucha gente, verdad, creo que no confiaba en este equipo y acá está Universal, a eso que no confiaron, pero que nos sigan apoyando, no nos dejen abandonados. ¿Para quién va a dedicado esta victoria? Bueno, va a dedicar especialmente a dos que están en el cielo, que eran compañeros míos, verdad, creo que el final de Sayaka y el final de Manolo, que fue compañero mío, ellos querían ese deporte. ¿Qué triunfo de Universal esta tarde? Sí, claro que sí, verdad. Creo que le dije a un amigo, a un colega tuyo, verdad, que podíamos dejar nuestra vida si era posible en el partido, verdad, y creo que ustedes vieron, verdad, que jugamos con amor, con la humildad, verdad, y gracias a Dios se dio el resultado, verdad. A pesar de que el domingo pasado no jugamos bien, hoy demostramos de que sí jugamos bien al fútbol y por eso triunfamos y ahora somos de primera, Eusebio. Sí, claro que sí, verdad, creo que eso se debe a la humildad. Creo que el domingo pasado, verdad, no nos salieron las cosas, verdad. Nos concientizamos, verdad, que podíamos lograr el objetivo, verdad. Son cosas que pasan en el fútbol, que pasó el domingo, verdad, no nos salieron las cosas, verdad, pero ahora, verdad, le demostramos al pueblo encarnaceno que nosotros somos capaces de jugar ahí en Encarnación y de jugar acá en la capital. ¿Para quién va dedicado este triunfo? Este triunfo le dedico, verdad, a mi querida madre, verdad, que estará prendida, verdad, al televisor o a la radio, verdad, y a mi señora esposa, a mi hijita y a toda mi familia, la verdad era de regalo de este triunfo, de este título, y ya no vamos así a Encarnación para disfrutar de este título tan sufrido para el pueblo encarnaceno, era. Felicitaciones, Eusebio. Gracias, igualmente. Universal esta tarde. Así es, creo que es un triunfo de los mayores, como... No hay palabras para empezar, verdad, que creo que solamente diciendo con un grito salvaje que es campeón, así, uno saca de adentro lo que es la satisfacción, verdad, de salir campeón. Yo creo que estas humildes instadas que vinieron acá a apoyarnos, se merece que nosotros le damos esta clase de triunfo. Y creo que esta tarde le dimos los mayores deseos a Encarnación que es diputar en la primera división del fútbol paraguayo. Y hoy demostró Universal que sabe jugar al fútbol porque realmente jugaron maravillosamente tocando esa pelota y ningún apresuramiento. Así es, creo que, verdad, no hay, no hay, no hay jugadores de mucha clase, verdad, en nuestro equipo, pero la garra, la humildad y el sacrificio, y por sobre todas las cosas, la virgencita y Dios nos ilumina de arriba, y eso es lo que nos da la pauta para seguir adelante, y así sacamos el triunfo que Universal se merecía. Creo que la virgencita no iluminó de arriba, y con el gran genio que es Diosito, que nos apoyó siempre cuando le pedimos nuestras peticiones, está con nosotros, creo que con eso sacamos el triunfo. ¿Para quién va dedicado este triunfo, Darío? A mi familia, a mi hija, a mi hijo, a mi señora, y a toda esta hinchada orinera. Gracias, Darío. Gracias a ustedes. Para TBS Deporte, ¿qué triunfo el de Universal esta tarde, no es cierto? Así es, es un triunfo muy importante, lo cual conseguimos el campeonato, que nos propusimos al empezar este campeonato, y creo que se nos dio hoy las cosas, y ganamos el partido, y como te dije, aseguramos el campeonato. A pesar de que no pudiste entrar de titular, Martín, entraste en el segundo tiempo, y colaboraste mucho para que Universal sea el campeón esta tarde. Así es, no pude entrar desde el principio, era por una lesión que me estaba molestando durante la semana, pero el profesor confió en mí y me puso en el segundo tiempo, y creo que puse un poco también de mí para conquistar este campeonato. ¿A quién se lo dedicaste el triunfo, Martín? Este campeonato le dedico a toda mi familia, en especial a mis finados padres y hermanos, que son aurineros de corazón, que ya no están más con nosotros, pero yo sé que de arriba ellos siempre me están iluminando, y se le dedico a mi familia y a toda la ciudad de Encarnación. Gracias Martín. A mí me gustó ponerlo, Martín, Martín otro día. Blas me abrió para TVS Deporte el sacrificio de todo un pueblo, de todo el equipo, valió la pena y hoy somos campeones. Así es, así como decir, de todo un pueblo de periodistas, gente que colaboraron, los jugadores, dirigentes y toda la hinchada que se acercó. Yo creo que vamos a llevar un gran triunfo para nuestra querida ciudad de Encarnación. Hoy mismo me abrió de que el partido anterior fue un partido falso, hoy realmente Universal demostró que sabe jugar al fútbol y lo demostramos los capitalinos. Así es, Universal sabe jugar al fútbol. El domingo pasado tuvimos un traspié, como es normal, y yo creo que supimos corregir los errores y ahora, como te digo, vamos a llevar este triunfo brillante para nuestra ciudad. Ahora más el próximo año, Universal ya tiene que encargar con mucho más fuerza para poder competir en la primera. Así es, tenemos que mentalizarnos y trabajar de otra manera, porque sabemos que el campeonato de primera es de otro nivel, pero yo creo que Encarnación tiene valores, tiene gente, si se encara seriamente se puede presentar un gran equipo. ¿A quién se le dedica el triunfo, Universal? A mi querida madre que falleció y a mi querido abuelo, y este triunfo especialmente le dedico a la madre que me queda ahora, que es la Virgencita de Itacuá. Gracias. Gracias, abuelita cuando quiera. Jorjito Fernández para TBS Deporte. ¿Qué triunfo de esta tarde del Universal? La verdad, un triunfo maravilloso. Fue difícil, ya que el ProColombia jugó de local, bueno, supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos y marcamos los goles, que eso es lo más importante. ¿Se te dio también esta tarde los goles? ¿Marcaste dos hermosos tantos...? Eso sí se me dio al fin. Hace mucho estaba buscando esto, y justo en este partido se me dio, para más alegría mía, justo para salir campeón, que eso es lo que queríamos. ¿Por qué te expulsó el árbitro? La verdad que no sé, creo que porque subí por el alambrado, por eso me expulsó. A lo mejor fue por el bonito tanto que marcaste. No sé si le habrá gustado, no sé, pero la verdad que no descuento mi educación para eso. ¿A quién se le dedica la victoria? Le dedico a mi familia, a mi señora, a mi hijo, y bueno, a toda esta gente maravillosa que vino a alentarnos, que siempre estuvieron con nosotros, y bueno, a Martín Gómez, que siempre me alentó también, y bueno, ojalá que esto sirva para nosotros para un repunte, para poder trabajar el año que viene pensando en la primera ya. Gracias, Gorgito. De nada. Gracias, Gorgito. Juan Cardoso para TBS Deporte. ¿Qué triunfo del Universal esta tarde? Sí, ha sido un triunfo muy importante para la pretensión del Universal, y para la gente en sí, y para todos los jugadores que hoy han demostrado garra y mucho fútbol en la cancha. Y hoy demostraron realmente que Universal sabe jugar al fútbol, estuvieron concentrados durante todo el partido. Sí, es así. Yo creo que Universal está preparado para jugar al fútbol, viene aquí o en cualquier parte, está preparado. Los jugadores han dado íntero en la cancha y eso se reflejó en todo el partido. ¿A quién lo dedica el triunfo? Y esto se lo dedico a mi familiar en Encarnación, a mi mamá, a mi papá, a la gente de Encarnación que nos están esperando allá, y a mi señora que me está esperando también. ¿Y realmente el público Encarnación, el Laurinero, se hizo presente también esta tarde? Sí, es así. Estamos muy agradecidos con ellos porque han venido a alentarnos, y eso es muy importante para un equipo, ¿no? Y se demostró que con el apoyo de ellos se puede llegar muy lejos. Gracias, Juan. Muchas gracias. Guido Rotella para TBS Deporte, ya sin camiseta, ya festejando este gran triunfo Universal esta tarde. Sí, creo que sí, fue un triunfo, verdad, que nosotros estábamos esperando. Y bueno, se nos dio hoy, y bueno, estamos festejando en estos momentos, en este triunfo, y el pueblo Encarnación nos está apoyando en estos momentos, y están festejando también con nosotros acá. Y hoy demostramos que sabemos jugar al fútbol Guido, se manejó bien en la media cancha, con tu presencia ahí, administrando todas las pelotas. Sí, yo pienso que sí, en el primer tiempo especialmente, que jugamos bastante bien. Y bueno, aprovechamos la oportunidad, y bueno, sacamos el resultado positivo, y creo que somos campeones. Y estamos esperando ya el año que viene, para jugar contra Cerro y Olimpia, y eso. Y esta hinchada maravillosa que confió en ustedes, y se hizo presente esta tarde. Sí, creo que sí, la hinchada que nos apoyó bastante, de verdad, hace mucho. Y bueno, hoy se dieron todas las citas, y bueno, aquí está todo con nosotros la... ¿Para quién va dedicado el triunfo? Y bueno, para el pueblo Encarnaceno, y a todos los que me conocen, y especialmente a mi hijo, que ayer estuvo de cumpleaños. Gracias, Guido. Gracias a vos. A un negro. A un negro. No, pero tenemos que hacer, bueno. Pedro Viera, para TBS Deporte, el sacrificio valió, Pedro, durante todo el año, y Universal Campeón. Sí, ya ustedes vieron, ya, hoy, cuando hicimos una nota, estábamos diciendo de que veníamos a conquistar un sueño, que era el sueño de todos los auris negros, los Encarnaceno, ¿verdad? Y creo que este regalo es para, no solamente para la gente de Auris Negra, sino para toda Encarnación, creo que sin distinción del club, ¿verdad? Porque acá ha visto mucha gente, no solamente de Auris Negra, sino directivo de la Liga Encarnacena de Fútbol, de clubes como Nueva Estrella, clubes Amigos, 22 y 22, y todos están contentos, ¿verdad? Y creo que después, con más tranquilidad, ya vamos a hablar en Encarnación, porque de aquí en más queda un compromiso muy, muy grande, que es no solamente el sueño este de haber logrado el campeonato, sino ya jerarquizar más nuestro fútbol, nuestra ciudad, ¿verdad? Que siempre está un poco olvidada, en muchos casos, pero creo que esto es un inicio que vamos a tener que hablar, ya entre gente, empresarios, dirigentes, jugadores, y vamos a tratar de que nuestra ciudad, una vez por todas, sea grande, grande. Y hoy demostró Universal que sabe jugar al fútbol, le salieron las cosas, supo hacer buenas jugadas, espectaculares y hermosos tanto. Sí, por supuesto, vinimos, ¿verdad? Que los jugadores eran conscientes de que solamente marcando goles podíamos ganar el partido porque estábamos ante una estructura enorme, ¿verdad? Ustedes saben lo que maneja este señor presidente de esta institución, pero lo que dentro de la cancha entran a jugar los partidos son los 11 jugadores y los dirigentes que quedan al costado de la cancha a mirar solamente el resultado del partido. ¿El triunfo para quién es más dedicado, Pedro? Sí, por supuesto que es dedicado para todos los que creyeron en nosotros y los que nos han creído también en nosotros. Igual le decimos de que nosotros siempre creímos en la fuerza porque ustedes bien que prácticamente son todos muchachos de Encarnaceno que tenían sangre en las caras, defendieron los colores no solamente de Universal de Encarnación con mucho orgullo y esto... cada uno ya sabe a quién dedicarlo, pues yo particularmente quiero dedicarle aparte de todo a mi familia, que siempre me estuvo apoyando, dando esa fuerza, que es la única forma que a veces uno consulta con su familia para algunas cositas que no se dan, ¿verdad? para solucionar en familia, para que después transmitir esto hacia el plantel. Y después a todo el grupo, ¿verdad? Especialmente a ustedes los periodistas que nos han acompañado cuando firman que ya ven Pedro Juan, cuando prácticamente nadie ya creía en nosotros y ahí empezamos una lucha constante que silenciosamente hoy logramos y ya vamos a festejar en Encarnación. Gracias Pedro. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Y realmente es lo más grande y lo más importante que puede existir. Llevar un título a Encarnación que mucha falta le hacía. Aquí lo más lindo también es que he visto gente de todos los clubes, gente de toda Encarnación y entonces el triunfo Encarnación es por sobre todas las cosas que tuvo la satisfacción de ser el universal el que le dio y es el triunfo de la humildad y de la fuerza y el valor que pusieron todos los jugadores. Un restaurante de triunfo, un restaurante de triunfo que viene en bien del fútbol en Encarnación. Y entonces para mí es una satisfacción participar de este deporte y que estamos demasiado contentos. Muy buenas noches, estamos en el ônibus triunfal del Club Universal hablando con una de las glorias que tuvo este mismo club, Ricardo La Flecha Torres, pidiéndole su pensamiento después de Obtener.